Un hombre atropelló a su hija de dos años cuando retrocedía en su vehículo. La menor perdió la vida. Una menor de dos años fue atropellada por su padre. Cuando retrocedía su vehículo, la niña a pesar de ser auxiliada falleció por las serias lesiones. El hecho se registró en el barrio San Francisco, zona de los lotes. Es trasladada a nuestro cojo próximo del lugar, al ProSalud, y donde al llegar fallece la menor. ¿Quién es el padre? ¿En qué circunstancia la atropea? Como comenté anteriormente, estaba iniciando su marcha. Creo que es una familia que se dedica a reciclar plásticos. Estaban viendo a realizar la venta y no se percata el conductor y descuido tal vez de la madre y las personas mayores que se encontraban en el lugar. Ponciano Uyukipa, el cual trabaja como recolector de botellas, salía en su vehículo para dejar una carga. Sin embargo, no se percató que su hija se encontraba en la parte de atrás. Ella se encuentra a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público ya va a determinar su situación jurídica. Conductor y padre de la menor fallecida permanece en celdas de tránsito. Por la tarde deberá prestar declaración informativa. La Policía y el Ministerio Público investigan homicidio culposo.